Entonces, bueno, es una rivalidad y México ha sido ese espejo en el que quieren ver, se quieren reflejar, ese espejo en el que quieren ver, se quieren reflejar. Lo que se quiere, vecino? Lo que se quiere, familia? Lo que se quiere, vecina Lo que se quiere, vecino? Solo para adelante! Solo para adelante! Solo para adelante! Let's go